SER PODCAST Antes del Athletic de Bilbao, Barça de mañana en San Mames, Laporta ha dicho que la competición está adulterada por los árbitros y el VAR. Vamos a ver qué repercusión tiene esto en el Comité Técnico de Árbitros. Y otra noticia del día en el mundo del deporte. La Comunidad de Madrid ha presentado un acuerdo con la Fórmula 1 para organizar un gran premio anual desde el 2026 al 2035. La carrera sería en Madrid en un circuito urbano en IFEMA. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Esta noche las temperaturas bajarán lo suficiente como para que mañana a primeras horas haga un poco de frío, con algunas heladas pero débiles en el interior, especialmente en el centro de la península. También se formarán numerosos bancos de niebla que reducirán mucho la visibilidad en carretera, pero mañana irán desapareciendo rápidamente. Solo persistirán en la Cuenca del Duero, donde el ambiente se mantendrá frío. Pero en el conjunto del país, mañana temperaturas claramente más altas que hoy, entre los 20 y 25 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 25 en Canarias, el Valle del Guadalquivir y el sudeste de la península. Empieza ahora 25 con el pacto del PSOE con Junts para cambiar el apartado de la ley de amnistía que afecta a los acusados de terrorismo. Con este cambio que han cerrado hoy, serán amnistiados todos los condenados por terrorismo, salvo quienes tuvieran intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos. Esos no serían amnistiados. Esto, en el fondo, es una manera de garantizar que se amnistía a Puigdemont y a Marta Rovira, a los que el juez García Castellón quiere procesar por terrorismo. Hasta ahora, en la redacción original de la ley de amnistía, quedaban fuera de la amnistía los condenados por terrorismo con sentencia firme. Por ahora no hay ninguno. Y era absolutamente inviable que hubiera sentencias firmes por terrorismo antes de que se aprobara la ley. Pero esa fórmula que se había encontrado para amnistiar a todo el mundo, con esa excepción virtual de la condena firme, podía traer problemas cuando esta ley se recurriera al Tribunal Constitucional o a Europa. Así que esa distinción entre condena firme o no firme, en casos de terrorismo, desaparece. Y se fija una distinción entre terrorismo con intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos y terrorismo sin intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos. El terrorismo con intención de violar los derechos humanos no se amnistía. El terrorismo sin intención de violar los derechos humanos sí se amnistía. Digamos, grados de terrorismo. Es una nueva vuelta de tuerca, aunque el gobierno insiste en que el perímetro de la ley no cambia, que en la práctica los amnistiados van a ser los mismos que lo habrían sido antes de pactar esta nueva enmienda. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Es la segunda vez que el PSOE y los socios de investidura modifican el texto original presentado en noviembre. Lo hicieron el jueves en la reunión de la ponencia y lo han hecho hoy durante la comisión y esta vez para retocar ese artículo que hace referencia a los delitos de terrorismo. Como la norma ya preveía amnistiar los actos leves que vinculados con el procés fuesen tipificados de terrorismo siempre y cuando hubiese sentencia firme. Con el cambio introducido este martes no se tiene en cuenta el momento procesal sino la envergadura de los hechos. No podrán beneficiarse los autores de las acciones más graves y que tuviesen una intención directa y manifiesta de provocar ese daño. Los socialistas aseguran que esto es un cambio técnico que da más seguridad jurídica a la ley aunque hasta ahora no habían defendido la necesidad de llevarlo a cabo. Félix Bolaños sí lo ha hecho hoy. Hemos pactado dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí técnicamente completamente conforme a la constitución y al derecho de la Unión Europea. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Para el independentismo que apostaba por eliminar toda referencia al terrorismo el cambio supone al menos dar más garantías a los implicados en el caso de Tsunami entre ellos Marta Rovira o Carles Puigdemont. Tractar el independentismo catalán como terrorismo es una aberració jurídica. Que no haya hagut actos terroristas a Cataluña. Tanto Esquerra como Junts admiten que la modificación busca sortear efectivamente movimientos de jueces como los que está realizando desde la Audiencia Nacional García Castillo. Por lo tanto el gobierno insiste en que esta enmienda en el fondo no cambia nada pero lo que es innegable es que andar pasteleando con los independentistas enmiendas sobre terrorismo con grados esto en términos de opinión pública es difícilmente digerible. Sobre todo cuando el propio gobierno llevaba semanas diciendo que todo lo establecido sobre terrorismo en la ley no se iba a tocar que para ellos era una línea roja. Es nuestra línea roja. La amnistía está circunscrita. Una línea roja que es la expresión que usó una y otra vez el PSOE en las últimas semanas. Respecto al delito de terrorismo yo no estoy llevando las negociaciones en relación con el texto pero yo escucho a Félix Bolaños que es el que está llevando al Ministro de Justicia y es claro a este respecto el delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Esa es al menos nuestra voluntad y es una línea roja o eso que ahora se llama líneas rojas no sé por qué se llaman rojas pero bueno son líneas. Pues al final se ha pactado con los de Puigdemont y los suyos una enmienda que afecta al articulado sobre terrorismo expresamente diseñada para salvar a Puigdemont y los suyos en caso de que sean condenados por terrorismo. En cualquier caso y esto ya es una reflexión al margen ya es de por sí escandaloso que estemos contemplando la posibilidad de que algún político sea condenado por terrorismo por el procés. El procés fue un ataque a la constitución, fue un ataque a la convivencia pero terrorismo. En España sabemos bien, por desgracia lo que de verdad es terrorismo y mezclar el terrorismo con el procés no tiene ni pies ni cabeza y es más inexplicable aún que lo haya hecho esta tarde el PP en un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez asesinado por ETA. Han aprovechado un acto así para lanzar mensajes como este. El terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga y se condena hasta el final. En un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez. Por cierto que Esteban González Pons, vicesecretario del PP, ha tenido que rectificar unas declaraciones brutales que había hecho esta tarde contra el Tribunal Constitucional. El cáncer del Estado de Derecho hoy se llama Tribunal Constitucional, presidido por Cande, Conde Pumpido y algún día puede que el Partido Popular acabe planteándose no ofrecerle la posibilidad de pronunciarse ninguna sentencia porque el descrédito... El cáncer del Estado de Derecho es el actual Tribunal Constitucional. Esto lo ha dicho esta tarde el Partido Popular. El propio González Pons ha debido darse cuenta o alguien le ha hecho darse cuenta de la gravedad de esas palabras que ha difundido un mensaje hace nada, hace unos minutos, en los que retira esas palabras porque dice que han sido desafortunadas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha negado hoy a hacer la más mínima autocrítica por la actuación ilegal devolviendo a menores de Ceuta a Marruecos en 2021. El Tribunal Supremo confirmó ayer que aquello fue ilegal, que aquello se hizo con absoluta inobservancia de la ley, esto lo dijo ayer el Supremo, pero hoy en su comparecencia, en la del ministro ante el Congreso, Grande Marlaska ha insistido en defender una y otra vez el procedimiento que se siguió entonces. Javier Bañuelos. Primer argumento, Fernando Grande Marlaska no se da por aludido. Que esa sentencia es consecuencia de un recurso de casación interpuesto por la ciudad autónoma de Ceuta y por la delegación de gobierno en Ceuta, donde desde luego el Ministerio del Interior no era parte. La realidad es que la orden directa de ejecutar aquellas expulsiones vino de la Secretaría de Estado de Seguridad que depende del Ministerio del Interior. Según argumento, las autoridades actuaron... ...con el convencimiento pleno bajo el principio del interés superior del menor. Sin embargo, el Tribunal Supremo zanja que con aquella expulsión se puso en peligro la integridad física y moral de los menores. Con todo, hoy los socios de gobierno... Señor Marlaska, aún no hemos escuchado la palabra perdón. ...la palabra dimisión hace tiempo que la entona el Partido Popular. Pasó de abrazar al Aquarius a ser condenado ayer mismo por el Tribunal Supremo. Hoy usted es el juez más condenado de España y el ministro más condenado de España. En pasillos, de hecho, hemos intentado preguntar si se le pasó por la cabeza dimitir... Sobre inmigración, Cruz Roja renuncia a trabajar en el aeropuerto de Barajas ante el caos con los solicitantes de asilo que desde hace semanas están hacinados en distintas salas a la espera de que se resuelvan sus peticiones. Según fuentes en el aeropuerto, ayer había 400 personas encerradas en tres salas y ante ese panorama, la ONG dice que renuncia a trabajar en esas condiciones. Nicolás Castellano. Se trata de una decisión sin precedentes en la historia de la tensión humanitaria que Cruz Roja presta a solicitantes de asilo y a migrantes en los distintos puntos de la geografía española. Se marchan de las salas de inadmitidos de Barajas. En realidad son tres salas con más de 400 personas absolutamente saturadas, con chinches, con gente durmiendo en el suelo, porque así no pueden garantizar su atención humanitaria. José Sánchez es el director de Migraciones de Cruz Roja Española. Porque hay un número de personas muy elevado y muy por encima de la capacidad que tienen en las salas que no son unas condiciones dignas. Por nuestra parte es que ya no podemos llegar a las personas, entrevistarlas, poder identificar vulnerabilidades. El ministro del Interior que lleva repitiendo desde hace semanas que están tratando de solucionarlo se sigan parando en la gran cantidad de personas que tratan de entrar para pedir asilo o para quedarse en España. Esto es una consecuencia concreta de algo extraordinario excepcional porque no había ocurrido antes, sino en rescoldos donde intentan buscar la migración y regular alguna posibilidad. ONG como SEAR, el Defensor del Pueblo, los sindicatos policiales aseguran que la situación de Barajas no tiene precedentes y culpan al ministro de mala gestión. 70.000 familias con niños e ingresos muy bajos podrán usar las nuevas tarjetas, que es un sistema que ha aprobado el Consejo de Ministros, para que en vez de tener que ir a por comida a los bancos de alimentos, a las colas del hambre, estas familias puedan acudir con esas tarjetas monedero a comprar a un supermercado y decidir ellos qué necesitan. El sistema lo pondrá en marcha durante los primeros meses Cruz Roja, a la que el gobierno le ha dado una subvención directa de 100 millones de euros, y la idea es que entre abril y diciembre empiece ya a funcionar por esa vía, las tarjetas para esas 70.000 familias. Después se harán cargo las comunidades. Adela Molina. El gobierno justifica el cambio porque la tarjeta va a permitir a las familias comprar directamente en el supermercado y les evita el estigma de tener que acudir a una cola del hambre. Además tendrán la ventaja de poder elegir lo que más necesiten dentro de los productos básicos o comprar alimentos frescos. Pablo Bustindui es el ministro de Asuntos Sociales. Permitirá a estas familias acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura, que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no era una opción posible. El nuevo modelo financiado con cargo al Fondo Social Europeo está reservado a familias con menores a cargo para luchar contra la pobreza infantil. El ministerio ha encargado a Cruz Roja, de forma directa y excepcional, la gestión de las tarjetas entre abril y diciembre para dar tiempo a las comunidades autónomas a que se adapten y lo asuman en 2025. Además trabaja en una lista de supermercados a los que se podrá ir a comprar y que deberán comprometerse a seleccionar los productos en caja. El sistema deja fuera a los bancos de alimentos, que advierten de que van a perder un tercio de los fondos que gestionaban, lo que va a repercutir, dicen, en su capacidad de suministro a miles de personas. Metanyahu trata de contener a la opinión pública israelí tras la muerte en las últimas horas de 24 soldados israelíes en Gaza, 21 de ellos en un solo ataque. Presionado como está por las familias de los rehenes, ahora intenta amortiguar el impacto de esta noticia. Asegura que el ejército está teniendo grandes logros en esta guerra, pero que el precio a pagar es alto. Se trata del día más letal para los israelíes en lo que llevan de guerra o al menos que hayan reconocido públicamente. Y en paralelo, Qatar ha confirmado hoy negociaciones serias, dicen, entre Israel y Hamas para un alto el fuego temporal. Pablo Morán. Confirman negociaciones serias, pero también grandes obstáculos, como es el rechazo de Israel a reconocer el Estado palestino. En cualquier caso, el plan israelí, filtrado por la prensa en las últimas horas, plantea un alto el fuego de dos meses a cambio de la liberación de todos los secuestrados. Y eso es algo a lo que jamás solo accederá si para la guerra definitivamente y las tropas israelíes abandonan Gaza. De momento siguen, y justo hoy, el día más letal para Israel desde el inicio de la guerra, ahora anuncian que se ha completado el cerco de la ciudad de Han Yunis, donde se cree que está el líder de Hamas en la franja. La situación más desesperada está en el hospital Nasser. No hay forma de salir ni entrar en ese complejo. Según denuncia la Organización Mundial de la Salud, más de 40 personas han muerto en ese enclave a lo largo de este martes, según fuentes médicas. Israel incrementa su ofensiva allí después de perder a esos 21 soldados en un solo ataque contra el edificio en el que se encontraban y que el propio ejército había cebado con explosivos que supuestamente detonaron por el impacto de un proyectil. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels la necesidad de instaurar ya los dos estados, Israel y Palestina. Lo bueno de todo es que todos sabemos exactamente lo que hay que hacer. Durante muchas décadas se ha hablado de ello. Incluso se ha acordado también por parte de Israel. Lo que falta esta vez es simplemente valentía política. El valor de aquellos que quieran hacer la paz. Están en marcha las primarias republicanas en New Hampshire, en Estados Unidos, y aunque la ex embajadora del país en la ONU, Nikki Haley, intenta consolidarse como alternativa moderada a Trump, todo apunta a que el expresidente va a arrasar. Lo dicen las últimas encuestas. Le dan un 60% de los votos. Corresponsal en Washington, Sarah Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un duelo que Donald Trump ya tiene ganado, aunque la pregunta es con cuántos puntos de ventaja. Nikki Haley tiene el reto esta noche de solidificar el voto republicano antitrampista, aunque se sitúa a más de 20 puntos de distancia del expresidente. Esta mañana ha insistido en la necesidad de tener opciones, en el hecho de que la mayoría de ciudadanos no quieren otro duelo entre Biden y Trump, a quienes tacha de demasiado mayores, o ha destacado el caos que rodea al expresidente. New Hampshire es un estado más moderado, donde podría ganar impulso, y Trump, por su parte, juega precisamente con eso. Tachando a su contrincante de comunista, liberal, pro-Biden, y lo hace, además, rodeado de senadores, gobernadores y candidatos que hace poco han suspendido campaña para demostrar al electorado que no solo tiene el apoyo de la gente, sino también el del núcleo duro del partido. En Alemania, el Tribunal Constitucional deja sin dinero público a un partido de extrema derecha. Es un partido minoritario, aunque algunos interpretan que la sentencia podría llenar el camino para acabar haciendo lo mismo con Alternativa para Alemania, que es el gran partido ultra, que va segundo en las encuestas, un partido que está en el punto de mira tras haberse que altos cargos suyos se reunieron con neonazis para discutir planes de repatriación masiva de inmigrantes. Esto ha provocado manifestaciones enormes este fin de semana. Joan Jimeno. Sí, la sentencia del Constitucional dice que el partido minoritario Die Heimat busca socavar o eliminar el orden democrático fundamental del país y que tiene como objetivo reemplazar el sistema constitucional por un Estado autoritario basado en una comunidad definida étnicamente. Es una sentencia importante por el contenido y también por cómo podría esto salpicar a Alternativa por Alemania. Ahí es donde están poniendo el foco otros partidos y analistas políticos, sobre todo después de un fin de semana con cientos de miles de personas en las calles de varias ciudades alemanas protestando contra la extrema derecha días después de conocerse las reuniones de estos cargos de Alternativa por Alemania con neonazis con los que planeaban planes de deportaciones masivas de personas no autóctonas. Hora 25 Aymar Bretos El día de hoy tiene dos nombres propios aquí en España Juan Antonio Bayona y Jorge Berger La Sociedad de la Nieve de Bayona está nominada a Mejor Película Internacional en los Oscars también por maquillaje y peluquería y Robot Dreams de Jorge Berger a Mejor Película de Animación un reconocimiento al buen cine español que los dos han celebrado esta tarde en la ventana con Francino. Estamos un poquito abrumados y muy felices de tener en cine una película en el centro de las conversaciones. Hay mucho prejuicio respecto a la animación parece que la animación es cine infantil y eso es algo triste que hay que cambiar si conseguimos que haya espectadores que estén escuchando el programa y que digan a mí no me gusta el cine de animación pero le voy a dar una oportunidad a Robot Dreams. Tres nominaciones que valen oro José Manuel Romero Nominaciones históricas para el cine español que confirman la expansión internacional de nuestra industria. Bayona logra entrar con La Sociedad de la Nieve en Película Internacional y en la categoría de maquillaje y peluquería con esta superproducción de Netflix que sigue en cines y está llegando a un público muy amplio. Y muy felices también del éxito arrollador en la plataforma donde la... Tiene, curiosamente, las mismas candidaturas que en su día Mar Adentro la última película española en ganar el Oscar pero Bayona no estará solo. Lo vamos a pasar genial, ¿no, Jota? Estará acompañado de Pablo Berger que con Robot Dreams logra estar entre los cinco nominados a Mejor Película de Animación un hito frente a las producciones de gigantes como Pixar y Disney. Y entre las candidatas a Mejor Película Christopher Nolan acaricia a su primer Oscar por Oppenheimer. Es cuestión de vida o muerte. Compite con las pobres criaturas de Lantimos con Scorsese y con dos de las películas de autorrevelación de la temporada La francesa Anatomía de una caída y la zona de interés síntoma de la apertura y la diversidad de los nuevos votantes. La ausencia más llamativa es la de Margot Robbie y Greta Gerwig la protagonista y directora de Barbie El fenómeno del año ambas se quedan fuera pero Ken sí está nominado. Enhorabuena a Juan Antonio Bayona y a Pablo Erger por estas nominaciones que seguro nos traen buenas noticias. Nos queda a esta hora la mirada de Vidal Folk. Este asunto de la amnistía no es sencillo no lo es políticamente ni tampoco jurídicamente. Hoy se ha dado un paso hacia adelante que podría simplificar las cosas. Socialistas y nacionalistas han pactado que queden acogidos a la medida de gracia todos aquellos acusados incluso de terrorismo si no hubo intención directa de provocar violaciones graves de los derechos humanos. Esta fórmula es un poco complicada pero tiene dos ventajas. Una que trata de sintonizar con el derecho internacional respecto de este asunto y otra que puede ahuyentar la querencia digamos militante de algunos jueces esos que más que árbitros fríos y neutrales parecen querer actuar como verdugos que los hay aunque sean una minoría ínfima en número y en nivel ético. Si lo entendemos bien se trata de que quienes hubieran cometido delitos de sangre o parecidos no podrán acogerse a la amnistía. Es correcto. Y además es que el proceso fue en general pacífico o sea que en esto poca polémica podrá haber. Los que no hayan atacado la libertad y derechos de las personas aunque hayan planificado altercados o fabricado cócteles Molotov podrán volver a vivir normalmente. Es sensato o no lo es aunque sea incómodo. Ustedes juzgan. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.